Llevaba mucho tiempo sin abrir la hemeroteca del canal, pero creo que ya va siendo hora. Aprovechando que hay mundial, que hay partidos que tampoco apetece comentar, que falta contenido, que no nos cuentan casi nada del Real Madrid y lo que nos cuentan son rumores que a mí ya sabéis que no me interesan, pues he decidido abrir la hemeroteca otra vez. Gracias a Maquetolari, que es un tuitero que seguramente muchos conocéis, hemos rescatado un artículo de Alfredo Relaño sobre Florentino Pérez, sobre el Santiago Bernabéu, sobre el proyecto deportivo general del Real Madrid, un artículo que cumple ya no sé si son 4 o 5 años y que ha envejecido. ¡Madre mía cómo ha envejecido! Vamos a ver cómo trabaja un periodista que siempre ha estado obsesionado con Florentino Pérez. Abrimos la hemeroteca. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? En este mes de mundial, yo debo reconocer que hay días en los que me cuesta sacar contenido, me digo, joder, a ver qué saco yo hoy, a ver qué puedo mostrar, porque más allá del mundial, lo que hay en la prensa, acorde al Real Madrid, por ejemplo, son rumores. Y ya sabéis que a mí rumores no me gusta traernos. Por ejemplo, hoy, sin ni manejos, en el diario Marca, hay una página dentro del diario Marca hablando sobre Hendrik, sobre que el Real Madrid prefiere a Hendrik antes que a Haaland, etcétera, etcétera, etcétera. Es un buen vídeo. Y además es un vídeo que monetizaría bien, pero ya sabéis que a mí ese tipo de historias no me gusta traerlas al canal porque hoy te dicen eso y dentro de unos meses te van a decir lo contrario. Entonces, ¿para qué vamos a tirar un poquito aquí el tiempo? Bueno, pues en su momento decidí crear una sección llamada la hemeroteca. Y aquí en la hemeroteca os he traído, por ejemplo, qué se dijo sobre el fichaje de Luka Modric en su momento, qué se dijo sobre Vinicius cuando aterrizó en el Real Madrid, cuando era un jugador que no estaba cerca ni siquiera de segundo mundial, etcétera. Bueno, pues hoy abrimos otra vez la hemeroteca gracias a Maquetolari, un tuitero de Twitter Real Madrid, como se suele decir, que ha rescatado un artículo tremendo, tremendo, de Alfredo Relaño del año 2018. Es un artículo, una mezcla entre el nuevo Bernabéu, los fichajes que hace el Real Madrid, el dinero que se ahorra Florentino, y ahí en ese artículo nació la maravillosa expresión que algunos habréis oído de la lata de sardinas. Porque si os acordáis, cuando empezó a sonar lo del nuevo Bernabéu, las obras tal, se empezaron a presentar los proyectos, etcétera, hubo un momento en el que empezamos a escuchar eso de va, es que Florentino quiere una lata de sardinas. Bueno, pues el señor Alfredo Relaño fue el que acuñó esa expresión con un artículo que os voy a leer además ahora mismo y que lo vamos a disfrutar. Abrimos la hemeroteca y vamos a ver hasta qué punto estaba totalmente obsesionado el antiguo director de LAS con Florentino Pérez. Aquí tenéis la primera captura. El dichoso tuneado del Bernabéu se titula 22 de octubre de 2018, Alfredo Relaño, el hombre que dijo que el Real Madrid había ganado una Copa de Europa, la novena, de manera avergonzante. Jamás olvidar ese vídeo. Dijo Alfredo Relaño en 2018. La tarde de ayer se consumió en rumores sobre el banquillo del Madrid. Asistimos a una fea y lenta agonía de Lopetegui, al que sus jugadores respaldaron con fuerza tras el partido, pero Butragueño no. Tranquilidad, se limitó a decir. Seguro que había escuchado en el palco lo que muchos otros escucharon, la forma en que allí se habló del entrenador, de sus decisiones, de que si Vinicius, que si Benzema, que si Bale, el hombre por cuya contratación Florentino desmanteló la selección a dos días del Mundial es ahora Turrontegui. Se le busca reemplazante. Aun ganando los dos próximos partidos, seguiría en solfa. Vale. Esta es la primera parte del artículo. Los que, a lo mejor algunos no os acordáis, sobre todo los que no seáis de España, en este país se hizo una campaña brutal, brutal, contra Julio Lopetegui, porque decidió fichar por el Real Madrid mientras estaba en la selección. Esto que es algo más antiguo que la orilla del río, que un entrenador que está en la selección tenga ya negociaciones con un club para cuando se acabe su etapa de la selección o quiera dejar la selección, bueno, pues a Lopetegui lo reventaron. Mediáticamente fue una de las mayores persecuciones que yo he vivido con un entrenador español, quitando Luis Enrique y Luis Aragonés, que en paz descanse. Lo que pasa es que luego a Alfredo del Año le fue dando la vuelta a la tortilla y culpó a Florentino, lo habéis visto, de desmantelar la selección. Es decir, la historia fue tal que Luis Rubiales despide a Lopetegui porque lo que Petegui firma por el Real Madrid para después del Mundial. Después del Mundial de Rusia de 2018. Es decir, Lopetegui iba a seguir haciendo su trabajo, iba a seguir entrando a la selección, que además era una selección que jugaba muy bien al fútbol y que tenía muy buena pinta. Luis Enrique, o sea, Lopetegui, perdón, iba a seguir haciendo su trabajo. Cuando acabase su trabajo en el Mundial, fuera cual fuera el resultado, se iría al Real Madrid. La federación, apoyada por la prensa y Luis Rubiales le pidió consejo a los periodistas, despidió a Lopetegui. Según Alfredo Relaño, lo acabáis de leer, es que Florentino desmanteló la selección. Primer palito al presidente de la Madrid, mi hija se ríe de fondo, yo también me reí en su momento. Siguiente captura. Pero bien mirado, no es tan extraño lo que está pasando. Han sido dos veranos empobreciendo la plantilla. El primero se fueron Pepe, James y Morata, el segundo Cristiano. De aquel tiempo de la segunda unidad de Zidane, que goleaba fuera de casa, hemos pasado a un grupo mucho más débil, porque los repuestos no tienen comparación. La pérdida de calidad acarrea también pérdida de competencia, abandono del espíritu competitivo. Eso ha permitido, por ejemplo Asensio, llegar a titular sin más presión que la imaginaria del juvenil Vinicius. Y así le vemos. De Bale y de Benzema, ¿para qué vamos a hablar? Son los protegidos del presi. Este párrafo, esta captura es antológica. Se dice que el Real Madrid perdió espíritu competitivo. ¡El Real Madrid, eh! ¡El Real Madrid! Que yo te puedo comprar esa teoría a principios del siglo XXI, cuando el Real Madrid ni siquiera pasaba de los octavos de final de la Champions. Pero en esta época, decir que el Real Madrid perdió el espíritu competitivo, bueno, que Asensio poco menos que estaba acomodado, porque claro, ¿quién le iba a incomodar? ¿El juvenil Vinicius? ¿Quién te incomoda? ¿Este inútil? ¿Este Piernas, que es Vinicius, que remata al córner? ¡Qué malo es! ¿Qué hace en el Real Madrid un inútil como Vinicius? ¡Madre mía! Han pasado cuatro años a febrero del año y tienes unas tragaderas hasta aquí. Hasta aquí te has tragado a Vinicius. Y luego, y de Bairi y Benzema, ¿qué vamos a decir? Si son los favoritos del presidente. Insertamos aquí foto de Karim Benzema con el balondero recientemente ganado. Y es que poco menos te puedo decir. Seguiría atacando a Florentino. No, porque es que Vinicius, poco menos que aquí pinta a un juvenil así aquí. Vale. No, es que Benzema es el favorito del presidente. Vale. Es que el equipo no es competitivo. Vale. Todo esto para pegarle palos a Florentino. Lo que ha pasado en los años posteriores, ya lo sabéis. Ganando ligas, ganando Copas de Europa, Vinicius convirtiéndose en top mundial, Karim Benzema ganando el Balón de Oro, etcétera, etcétera. Siguiente captura. Y última, además. En realidad viene de antes. El último fichaje caro, caro, carísimo, añade, fue Bail. Ahí se acabaron los lujos. En los últimos cinco años, esta es mi parte favorita del artículo y os diría que de cualquier artículo que se haya escrito en la prensa deportiva a lo largo de la fucking history. Dice, en los últimos cinco años, el Barça tiene un saldo compras-ventas de menos 374. En el Atlético salen menos 125. En el Madrid, menos 8,7. Casi lo he comido por lo servido. Perdonad, pero tengo que parar. Tengo que parar. O sea, ¿porque me voy al baño o no? Porque es que tengo que parar. Está poco menos que diciendo que aquí el que lo ha hecho mal es el que ha ahorrado dinero y el que lo ha hecho bien o los que lo han hecho bien son los que tienen menos 300 y pico, menos 100 y pico, tal. Repito, esto es de 2018. Luego vino una pandemia que evidentemente ni Florentino sabía que venía una pandemia ni el baño tampoco, obviamente. Vino lo que vino, tal. ¿Qué ha pasado en los últimos años más allá de los éxitos del Real Madrid? ¿Qué equipos están ahora mismo en una situación económica precaria? ¿Se lo decís vosotros o se lo digo yo? Es decir, por lo que sea, por lo que sea, el equipo que tenía un saldo negativo de 8,7 porque cuidó mucho sus inversiones, sus gastos, etc., está en una situación mucho mejor económicamente que los que tuvieron 300 y pico y 100 y pico, por lo que sea. Pero en su momento, repito, lo acabáis de ver, en este país el director de uno de los periódicos más importantes de España se puso a criticar a un presidente por hacer bien las cosas, por gastarse poco dinero o por no derrochar el dinero que otros sí que estaban derrochando. Es que la campaña del renaño era brutal contra Florentino. O sea, todo esto que estáis viendo en este vídeo es de un artículo, de uno. O sea, no es que hayamos cogido o no es que Maqueto Lari haya cogido un compilado aquí de artículos y te haya soltado uno u otro, en el mismo artículo, en un solo artículo soy capaz de escribir todas esas burradas. Termino ya con esta captura. El último golpe fue malvender a Cristiano para arañar 100 millones y de paso ahorrarse su ficha. A cambio, Mariano. Y pese a tantos ahorros hay que pedir casi 600 millones para cubrir el estadio con una especie de lata de sardinas galáctica. Idea que le vendía a Florentino con volátil patrocinio un presunto estafador internacional que ahora está en busca y captura. Esto es lo que hay. Tremendo, ¿eh? Tremendo. De lo de CVC, que es lo que está arruinando el fútbol español, todavía no le he leído ni una triste coma al señor Alfredo Roraño. No vaya a ser que se nos enfade el señor Javier Tebas, que estamos todos mamando de Javier Tebas. Papá Tebas se enchufa aquí dinero y no es fútbol, es la liga. Pero lo de Florentino, la lata de sardinas tal, hay una cosa, mira, hay una cosa que sí coincido con el Alfredo Roraño, lo debo reconocer. Después de Cristiano vino Mariano y ese es un fichaje que nunca entenderé por muchas veces que me lo expliquen y por mucho que ame a Florentino, que lo amo como si fuese mi segundo padre. Pero ese fichaje no lo entenderé. Pero lo de Cristiano mal vendido por 100 millones, ¿qué ha pasado con la carrera de Cristiano Ronaldo desde entonces? Que repito, yo adoro a Cristiano, pero si por un tío de 30 y pico años que ya te ha dado los mejores años de su vida porque Cristiano los mejores años de la carrera los ha pasado en el Real Madrid hasta el punto de convertirse seguramente en el jugador más grande de la historia del club con permiso de Don Alfredo Di Stéfano. Si alguien te planta 100 millones de euros por un jugador que además se quiere ir porque tiene problemas con Hacienda, si tú eres Florentino Pérez y tienes la personalidad que tiene Florentino Pérez y que ya demostró con Di María y luego demostró con Sergio Ramos también, lo vendes. Y no está mal vendido. Nos dolió la venta de Cristiano Ronaldo porque se iba uno de los jugadores más importantes de la historia del club. Por eso nos dolió la venta. Pero no porque se fuera por 100 millones de euros. De hecho, esos 100 millones de euros seguramente le hayan venido muy bien al Real Madrid y sí, parte de ellos se destinaron a lo de Mariano que además tiene una ficha altísima y que es un fichaje que nunca entenderé. Y luego, no, la lata de sardinas esta galáctica porque no sé qué, porque no sé cuál. Ya ha habido estudios suficientes, análisis de todo tipo que ya han considerado o han determinado que el Real Madrid iba a generar un volumen de beneficios brutal, brutal con el nuevo Bernabéu porque aparte va a ser mucho más que un estadio. Aquí ha pasado el agente de fanáticos del Real Madrid en el canal, nos ha explicado todo lo que se va a hacer en el nuevo Santiago Bernabéu por aquello de que va a ser mucho más que un estadio de fútbol, los ingresos, los beneficios que va a generar. Entonces, Alfredo Relaño que se pensaba que Florentino Pérez había ahorrado en fichajes y había destruido el equipo, lo había desmantelado por hacer una lata de sardinas, se ha encontrado cuatro años después con que el equipo desmantelado es ahora mismo el vigente campeón de Europa, el jugador que era el ojito derecho del presidente es el actual Balón de Oro que es Karim Benzema, un juvenil que no valía ni para tomar por saco es actualmente uno de los mejores jugadores del mundo que es Vinicius Junior, la lata de sardinas galáctica que no sé qué estafador que está en búsqueda internacional, vete tú a saber qué historia me están contando, va a ser el mejor estadio del mundo y le va a reportar un volumen de beneficios increíble al Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid que lo estaban haciendo muy bien porque tenían un saldo negativo de 300 y pico y 100 y pico millones de euros, uno ha vendido la mitad de su patrimonio para poder salvar el club y el otro ya no sabe qué hacer para salvar el club y seguramente en cualquier momento Enrique Cerezo y Gilmarín digan yo me deshago de esto y que venga alguien y lo compre, bueno pues todo esto que casi me hizo sin adicto resumiendo, todo esto que es lo que ha dicho Alfredo Relaño en este artículo pues todo esto se lo ha tenido que encontrar el señor Relaño cuatro años después todo lo que dijo ha sido encontrado todo lo que dijo se ha dado la vuelta todo y ¿sabéis por qué lo dijo? porque hubo una campaña brutal desde el diario AS contra Florentino Pérez por parte de Alfredo Relaño que le odia esto hay que decirlo así le odia profundamente a Florentino Pérez ¿sabéis a quién defendió a capa y espada el diario AS y Alfredo Relaño y Tomás Roncero? ¿sabéis a quién defendieron a capa y espada en su momento? a Ramón Calderón ¿sabéis qué medio de comunicación intentó tapar los escándalos de Ramón Calderón como por ejemplo los escándalos de la asamblea? ¿os acordáis de Nanín y de esa gente que entraba a las asambleas? el diario AS pues ahora te pones a hilar fino y te sale todo el diario AS odia a Florentino pero defendió a Ramón Calderón Ramón Calderón se fue del Real Madrid y vino Florentino te pones a hilar juntas unas cosas con otras dos y dos son cuatro y te sale fácil querida meloteca ¿cuántas noches buenas nos vas a dar tardes mañanas ratos porque la verdad es que la prensa deportiva española tiene muertos en el armario para dar y para regalar gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente thing ¡Gracias!